Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén.